Lo primero que tenemos que entender de Python es que es un lenguaje no tipado. No tipado quiere decir que para definir una variable no hace falta indicarle qué es lo que vamos a guardar dentro. De hecho, cualquier cosa puede ser una variable. Si yo hago a igual a 3, automáticamente crea la variable a y como lo que le he puesto de contenido es un número, pues la variable a será de tipo integer y me guarda un 3. Si le digo que le sume un 3 a la a, pues me devolverá un 6. Si en cambio le digo que b es igual a alguna sentencia entre comillas, me la guardará de tipo string. Para guardar strings puedes usar la comilla simple o la comilla doble. Si le digo que sume b y c, pues el resultado será la suma de los dos strings. La instrucción input sirve para pedir un dato por teclado. Por ejemplo, le automáticamente x contiene esa palabra. Pero fijaos en una cosa. Si le digo input y lo que le escribo es un número, la variable y contiene ese número pero fijaos que lo contiene como si fuera una cadena de caracteres. Vamos a pedir otra variable y voy a introducir otro número. Por ejemplo, un 3. Tengo que la variable y es 34, la variable z es un 3 pero si le digo que me sume y y z el resultado es 343 porque los he entendido como si fueran strings. Lo que tendría que hacer es convertirlas a números enteros y sumarlas. Esto sí que me da un resultado entero. Así que cuando pida un dato por pantalla y quiera almacenarlo en una variable de forma numérica, tendré que escribir delante int y después escribir input. Así lo que haré será leer un dato y guardarlo y convertirlo en input. Y si le digo que valor tiene h, fijaos que h ahora contiene un 34 pero es un 34 que no es un texto. Si le sumo 3 aparece un 37. De la misma manera para convertir h a string utilizaremos la cadena str. Por ejemplo, si escribo print, el número es más y ahora quiero imprimir el valor h, esto me dará error porque estoy sumando un string con algo que no es un string. Así que deberíamos de escribirlo de esta manera. Convierto la variable h a string y este resultado lo sumo al string que había escrito directamente. Así que me dirá que el resultado es 34. En cuanto a números, Python es capaz de diferenciar entre números enteros, números con decimales, números con decimales, que serían lo que llamamos un float, y números complejos. Con la instrucción type podemos saber de qué tipo es cada una de las variables. También podemos utilizar variables de tipo booleano, que pueden contener el valor true o el valor false. Así que, por un lado podemos utilizar diferentes tipos numéricos, podemos utilizar variables booleanas, podemos utilizar strings para guardar letras o cadenas de caracteres, podremos utilizar listas, tuplas y diccionarios. Todos estos son los tipos de variable nativos que soporta Python. ¡Gracias por ver el video!